Prometiste volver Ha pasado todo este tiempo Y muchos años de espera Te ha clamado mi alma Y me llenaste de fe Y tu amor Ha llegado a mi alma Y mi autoestima está En el cielo Pero voy a seguir Y algún día Y miré en el cielo Y cuando me veas Mis lágrimas derraman Y caerán al cielo Y me llenaste de fe 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 Enjugar a Dios Toda lágrima de mis ojos Y allá no habrá más llanto Y más dolor Porque estaré Con mi Padre Celestial Pero voy a seguir Y algún día Y miré en el cielo Y cuando me veas Mis lágrimas derraman Y caerán al suelo Y hay lágrimas de felicidad Y hay lágrimas de felicidad Y hay lágrimas de felicidad Resuelo, narimas de felicidad